Un reconocimiento, creo que un reconocimiento muy importante y que corresponde a los brigadistas y a los bomberos que trabajaron en los incendios forestales en la Chiquitanía, en Bolivia, como una cooperación muy importante que hizo el gobierno de la provincia de Jujuy a justamente este desastre climático que se estaba produciendo en este sector. Desde ya destacar a cada uno de estos hombres que de alguna manera ponen en juego su vida por el otro y creo que esto es fundamental reconocerlo. En ese marco, el Consejo Deliberante en pleno, esto también me parece importante por unanimidad, todos los cuerpos políticos apoyaron esta iniciativa, se ha declarado de interés la tarea que realizan y se les ha dado un pequeño reconocimiento que el pueblo de Jujuy, los vecinos de San Salvador de Jujuy les otorgan en este sentido. Sí, el Consejo Deliberante ha expresado a través de un instrumento el reconocimiento a los brigadistas de incendios forestales y a los miembros del cuerpo de bomberos que estuvieron combatiendo en la chiquitanía boliviana. La verdad que estamos muy complacidos de este reconocimiento que hizo el Consejo Deliberante a estos hombres que estuvieron trabajando arduamente durante cerca de 15 días en Bolivia ayudando al país hermano a combatir una situación de un evento extremo como fue este incendio que se expandió por varias regiones de Bolivia y que significó además enormes pérdidas en términos ambientales, en términos económicos. La verdad que nuestros brigadistas tienen un enorme espíritu de cooperación cada vez que son convocados a otras jurisdicciones para prestar servicio lo hacen y en este caso una cuestión de solidaridad internacional también hizo que acudieran raudamente frente a la solicitud que se hizo al gobierno de la provincia a través del gobernador Gerardo Morales desde la gobernación de Tarija en principio y luego desde el gobierno de Santa Cruz. Muy agradecido acá por la parte de la brigada por este reconocimiento y bueno esto nos impulsa a seguir capacitándonos y preparándose para los distintos incendios que nos toque trabajar dentro de nuestro país y otros países. Trabajamos 21 personas de incendios forestales netamente de la brigada y 5 bomberos que fueron a nuestra comisión. La gente valora mucho nuestro trabajo porque vio que era diferente a lo que realizan los bomberos. Nosotros trabajamos netamente con herramientas de zapa. Hacemos brechas cortafuegos, no trabajamos con agua a diferencia de nuestros colegas los bomberos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar en geografía donde el agua no alcanza o no llega. Así que directamente el trabajo es pesado y efectivo porque ya nos cortamos todo el avance del fuego dejando todo el suelo mineral, tierra y el fuego ya no puede avanzar en ese sector. Nosotros estuvimos trabajando en cuatro focos grandes en la zona donde estuvimos afectados y controlamos en 10 días. Y cuatro días hicimos guardia de ceniza hasta el regreso de nuestra provincia.